Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal y espero que estén muy bien y si es primera vez que ven uno de mis videos, yo soy Suzuki y los invito a que se suscriban a mi canal que es totalmente gratis y para que formen parte de la comunidad Suzuki y cada vez seamos muchos, muchos, muchos Suzuki Bueno pues el día de hoy les traje un video de unas cositas que compré y es que les quiero contar que me enteré por ahí de que la marca Sigma ya estaba siendo vendida aquí en México, o sea en todo México entonces según que la tienda de Bellissima es la que traía, o sea se iba a encargar de traer esa marca para venderlo entonces aproveché un día que estaba yo en la plaza y dije tengo que entrar a ver y entonces entré a la tienda a Xochéar a ver si de verdad vendían esos brochos sí, la verdad sí estaban ahí puestos, se veían tan bonitas, tan bonitas que dije no, no resistí, tengo que comprarme aunque sea dos brochitas porque yo ya tengo algunas, no muchas, tengo como cinco o seis y estaban muy buenas la verdad entonces se veían tan bonitas, dije no, tengo que agarrarme según yo iba a entrar, según yo solo iba a entrar a Xochéar, o sea a ver nada más entonces agarré y me puse a ver toda la tienda a ver que tantos productos nuevos vendían o que marcas entonces resulta que ya venden también la marca White & White entonces esta marca pues es algo famosa porque no es una marca cara y es una marca muy buena entonces igual compré unas cositas y de último, de último así como que también venden la marca BH Cosmetics entonces esa marca de BH también la venden en Sale pero hay una paleta que sacó esta marca que si han visto en otros de mis videos sabrán que he mencionado que me encantan las sombras con brillitos los glitters o los shimmers, esos me encantan entonces hay una paleta que se llama Solar que sacó esta de BH Cosmetics que son puras sombras así como brillitos y colores así súper fuertes y llamativos entonces agarré y en Sale cuando fui hace tiempo no había esa paleta o sea había otras cosas de BH pero no había esa entonces cuando entré a Bellissima y me puse a Xochéar que tanto más había estaba esa paleta de Solar, era la única que quedaba así como esperando a que yo la compraba entonces me pasó algo curioso porque fue tanto así como que mi emoción que la agarré y la abrí y la empecé a hacer así como que el suelto y lo puse y la muchacha vino corriendo entonces lo abrí y lo agarré y le pasé el dedito así para hacerle el swatch y la chava vino corriendo y me dijo no, no, no pasa, no porque no es este probador y yo así de que ups, perdón así fue mi emoción, así de un ritmo la cara de la chava así con cara de que me quería matar entonces nada, le dije es que me la voy a llevar porque es la única y me encanta y compré también otras cositas entonces vamos a empezar con el video mostrando las cositas que compré y vamos a estar probando esta paleta a ver bueno y una de las cositas que compré fue ese lápiz para cejas de la marca NYX igual trae su peinercito está muy genial y me lo compré porque ya se me acabaron mis lápices de cejas creo que es el producto que más uso, o sea todos los días bueno todos los días, si hay un día que no salga de mi casa pues no lo uso pero si salgo de mi casa de lejito vamos a usar dice que sí entonces esta es la que traigo puesta el día de hoy no sé cómo lo veo sentí que el color estaba un poquito más claro pero igual me gustó me gusta como se difumina súper bien o sea el lápiz lo pasas y está súper cremosito y súper fácil de usar y pasando a la marca de Wet n Wild que les conté que compré es esta base que se llama Photofocus Foundation Phone algo así bueno el chiste es que investigué sobre esta base porque esta base ya tiene rato que salió entonces según lo que investigué es que es una base que ayuda para las fotos o sea no es si te la pones supuestamente que si te tomas fotos no vas a salir brillosa no vas a salir así como que más blanca porque a veces te tomas fotos y sale tu cara súper blanca y tu cuerpo de otro color y se supone que también no vas a necesitar hacer tu filtro porque ya ves que a veces sales bien en la foto pero te gustaría que no se viera alguna piquita o que no se viera algo y le pones filtro un X filtro para que si tu piel se vea así como de porcelana entonces se supone que esta base te ayuda para así y así como se ve el empaque es de cristal está muy bueno entonces voy a empezar aplicándome un poquito de primer este de Smashbox y vamos a empezar ya a aplicarnos la base bueno no me da ups no se da ahí está viene como que en este una palita espera igual haberle atinado a mi tono de piel igual en esta tienda de bellísima hay probador o sea según yo agarré y me lo probé y según yo me quedó bien pero pues vamos a ver entonces voy a poner un poco de esto en mi mano así está algo entre cremosa y líquida y líquida no está así tan tan cremosita según no es de alta cobertura o sea no es media es media cobertura y ya me imagino que como cualquier base no que si tu deseas que sea de alta cobertura te pones te pones un poquito más de capas vamos a ver entonces y ahí está la base la verdad la verdad si es de media cobertura no siento que me haya cubierto así súper súper así wow pero si eres así más o menos como yo o que no tienes muchas no sé manchitas o cositas así que quieras tapar esta base siento que va a estar muy bien y lo que puedes sentir también es que se siente muy ligerita porque a veces pasa que cuando te pones una base como que hasta cuando sonríes sientes como que traes algo pero eso no se siente nada es que es el tono que yo escogí me gusta no se siente pesada como les comenté me fue súper fácil discriminarlo porque no está ni tan grumosa ni tan líquida entonces está súper bien y siento que es una base como para que uses de todos los días de diario tal vez no sea una base para que no sé salgas a un evento formal o algo así donde necesites estar un poco más cubierta o que se te vea así como que perfecta pero me está gustando y aparte que es una base súper económica imagínate ahora vamos a pasar con las brochitas de Sigma que compré que son estas dos esta es en el es la E20 y esta la E21 ni siquiera las había otras quise abrir frente a ustedes vamos a estar abriendo entonces estas brochitas así es como se ven el empaque así es está muy bonito el empaque sello de los que son originales y esa es la E21 que es un poquito más pequeña así se ven esas dos brochitas son para ojos no sé estoy como que entramada con las los pinceles para ojos están muy bonitas esta está buena como para aquí abajo o sombras así muy aquí en el párpado y esta chiquita aquí con el animal o para ponerse también aquí abajo vamos a estarlas probando también el día de hoy y ahora vamos a pasar ya con la paleta lo último que compré de BH Cosmetics que es esta Solare está súper bonita vamos a abrirla y viene así este es el empaque y si la abrimos son estos colores preciosos hermosos con brillos trae estos 18 colores que están súper bonitos así como la paleta que es el tema del sol y amarillos naranjas muy bonita tienen también otras paletas que hablan así de que como de cosas cósmicas planetas y eso pero esta de todas esas colecciones que sacaron esta es la que más me gusta entonces si quieren ver swatches vamos a ver los swatches vamos a hacer tono a la primera uno dos tres y cuatro voy a poner mi mano así voy a ponerlo acá este es el primero casi no se ve el segundo el tercero y el cuarto están muy bonitas vamos a hacerle ahora a este y a este no manchenme estos súper pigmentados vean brillan súper bonitos vamos a seguir con esta luego esta luego esta luego esta con esto voy a agarrar este vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Voy a agarrar este color súper bonito. Wow, está súper fuerte. Es súper fuerte. No sé por qué la cámara se ve como si fuera de color naranja, pero no es de color naranja. Es como un rojito. Voy a agarrar un poquito de esta rosadita. Voy a agarrar un poco de esta moralita que me tiene así como que intrigada. Está súper bonita. Está súper bonita. Voy a agarrar un poco de este color. 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 La verdad esos colores están súper bonitos A mí me encantaron Obviamente como les comenté no los llevaría yo Si es nada más estamos probando Son los colores y me gustaron mucho Ahora vamos a estar rizando las pestañas Les quiero comentar que algo está pasando con mis pestañas La verdad no sé qué El chiste es que por más que las trate de virar Nada, no se viran Yo siempre he usado este O sea de los que he probado De los rimles que he probado hasta ahorita Este de Colosal de Maybelline Es el único que me ha logrado dejar mis pestañas paraditas Durante mucho tiempo Pero se me gastó el que tenía yo antes Me compré otro Pero este no sé por qué no me dejan las pestañas viradas Pero pues vamos a tratar de hacerlo Bueno y así es como finalizamos ya de probar estas sombras Que la verdad me encantaron un montón Y lo que les dije en mis pestañas Nada más no sé por qué no se viran Tengo que averiguar Yo creo que voy a terminar rizándolas permanente Aunque cuando me las rizo permanente no Se supone que debe tardar un mes Pero a mí se me preguntaron como 15 días Bueno y en cuestión de la base Me gustó mucho La verdad se ve muy bien Cubre bastante bien Solo que pues sí No siento que sea una base Así que dirás Wow Pero sí Está muy bien Como para usarla todos los días Si te gusta maquillarte todos los días Está súper genial Bueno y eso ha sido todo Y espero que te haya gustado este video Y si es así Comparte con tus amigos Y dale like Y suscríbete a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!